Yo percibo un orgullo de ser canario en una gran parte de las personas. Es el nacionalismo el instrumento más adecuado para potenciar, preservar, difuminar esa canariedad. También se mitifica un poco la canariedad y a mí tiene cierto peligro eso de somos el paraíso, qué suerte vivir aquí. Hay unos pequeños ramalazos de complejo de inferioridad. Tagoror, este domingo en Informe Trópico, Televisión Canaria.